Tras de Cotudos Columna de Rafael Nieto Loaiza Petro que es ignorante y si aprendió algo de economía lo olvidó hace años y que en cambio, cada día que pasan las más muestras de un fanatismo ideológico propio de la izquierda extrema, se soltó tres perlas esta semana, cada una más perniciosa que la otra. La primera acusó al banco JP Morgan de hacerle al gobierno un acorrenamiento financiero premeditado y dijo que busca cómo bajar nuestra calificación a como de lugar y lo busca por mi posición respecto a Palestina. El JP Morgan es el banco más grande de los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo, pero no es una calificadora de riesgo y en consecuencia no puede bajar la nota en nuestro país. El banco se ha limitado a hacer unas advertencias en las que coinciden todos los economistas serios acá y afuera sobre los riesgos de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública y los peligros del muy aplaudido y también muy dañino proyecto de reforma del sistema general de participaciones. La respuesta de Petro no solo es mentirosa sino que refleja sus prejuicios sobre la banca y los judíos y es profundamente antisemita e indispone a la banca internacional, no solo a JP Morgan. La propuesta de que Colombia se retire del Centro Internacional de Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI es la segunda. El CIADI es una institución independiente que tiene por función resolver conflictos entre inversionistas internacionales y los estados a través de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Petro hizo la propuesta después de que un fallo arbitral del CIADI estableciera que Colombia debe pagar una considerable suma de dinero a Telepónica de España. Hay que recordar que, sin embargo, la mayoría de fallos internacionales han sido favorables al país y que Colombia ha ganado recientemente varios y muy cuantiosos arbitrajes, entre ellos el relacionado con el dominio .com, el del edificio Meritage en Antioquia o el de la minería de oro en el páramo de Santurban, para nombrar solo algunos. Si se concretara el exabrupto de retirar el país del CIADI, las consecuencias serían gravísimas. La caída de la inversión extranjera, que lleva ya siete meses de descensos consecutivos en el 2024, cerca de 2.700 millones de dólares menos en comparación con el 2023, sería brutal. Y es previsible que, además, algunos de los capitales ya invertidos decían salir del país. La fuga de capitales sería inatajable. Ninguna empresa extranjera está dispuesta a invertir sin un mecanismo de arbitraje internacional que le dé garantías de justicia independiente y ágil. Sin esos capitales, los que dejarían de llegar y los que se irían, la economía se ralentizaría aún más, crecería el desempleo y aumentaría la pobreza. En línea con lo anterior, el tercer despropósito es el de renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, en particular las cláusulas que establecen la posibilidad para los inversores de acudir a tribunales internacionales de arbitraje. Según Petro, estos artículos en los tratados son lesivos para la soberanía nacional. Y permitir que las controversias entre los estados y las empresas sean resueltas por arbitrajes internacionales en lugar de por la justicia colombiana es una puñalada en la espalda. Curiosa posición de quien no ha hecho cosa distinta a sacarle el jugo, incluso atergiversándola a una sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su momento contrario no solo a la jurisprudencia colombiana, sino a nuestra Constitución. Pero la postura de Petro es además absurda y contradictoria. Los tratados internacionales entran en vigencia solo después de que son aprobados en el Congreso y su constitucionalidad examinada y avalada por la Corte Constitucional. Las cláusulas sobre resolución de controversias a través de arbitrajes internacionales no son contrarias ni a la Constitución ni a la soberanía, y son propias del mundo contemporáneo. Sin ellas, repito, no hay inversión extranjera ni comercio internacional. Para rematar, la idea de renegociar los tratados de libre comercio que Petro planteó desde el inicio de su gobierno pero que, por fortuna, había dejado de lado, solo genera riesgos para el país. Una renegociación solo puede salir mal y el resultado sería el de condiciones menos favorables para Colombia. Y con Trump, peor. Petro es ignorante, insensato e irresponsable. En momentos en que la economía apenas crece, son graves los riesgos de una crisis fiscal y de deuda pública, y se necesita generar confianza. Sus declaraciones se los ciendran más incertidumbre. ¿Trás de cotudos?